¡Suscríbete al canal! 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 So so y y y y y y y de ver que no hay lele 25 a a a a a a ¿No estás bien? ¿No estás bien? ¿No estás bien? ¡No! ¡No! ¡Suscríbete al canal! 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 en el área del white listed no me voy, no tengo luz oh que te vas hacia abajo me ha llegado allí caras ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias por ver el video! No, no, no. No, no, no. No, no, no. 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 No, no, no. No, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no. No, no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. 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 Gracias. 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 no se atras, no se atras si, se atras, para que yo no señor ne se atras. ¿O ver? ¿De dónde? ¿De dónde vas, padre? ah ya g hoy harina y Hola Hola ¿Puedes ir a dentro? ¿Puedes estar aquí? ¿Puedes estar aquí con el teléfono? ¡Oh, hermano! ¿Puedes ir a la puerta? ¿Puedes ir a la puerta? Sí, ¿Puedes ir a la puerta? ¿Puedes estar aquí con el teléfono? y en el video ahora mismo en laーム tabla vamos a partir ¿Crafting table? ¿Puedes no entiendo ¿Qué ocurre? ¿Puedes no entiendo? ¿Puedo darCheado? ¿Qué sea? ¿Advance Cl24? . . . . . . ¿Qué es lo que se hace? ¿Crafting table? ¿Crafting table? En el mapa, yo creo que... ¿1 minuto? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Dónde está el mapa? ¿Has lleno, ¿Dónde está el mapa? No hay ¿Dó? 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 Cientarre, ¿Dó? ¿Se compó? ¿La rec Sny verte? ¿Porque Universalig enden los grandes? y, ¿quéτηcemos? ¿por qué reciclar están? ¿crafes en el año? El año recién recámodo El año recién ¿ve al año? ¿verdad? 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 El año recién recámodo ¿verdad? que si les ingresas, ¿por qué te llamamos en el bandano? No no 112 Le dije que fue a recyclado ¿Vamos a pasar a la otra vez? No 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 en este driven a la otra vez, me garageé allí No, 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 no. Oh, no, 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 no. ¿Dónde estará mi carro en el resumen? ¿No te escuchas de mi voz? No, 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 no. ¡Gracias! 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 Oh ah 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 ¿Qué es lo que podemos ver? ¿Ahh? ¿Qué es lo que nos ha dicho? ¿Qué es lo que nos ha dicho? Pero, ¿no? tanерх. No, nada. ¿No? ¿Qué es lo que? Lo que va a dar acá? Estamos de aquí, donde están muchos de las personas. ¿A que estás haciendo esto? Ponemos el musculo y llamo ¿No? Loc ¿Loc y llamo? No. No, en mi inventario ¿Cómo llegará a él? ¿¿Que se creo que pueda crear? ¿¿Que se creo que ocurre? Metal, scrap, 22, plastic ¿Y todo lo es el mundo? Sí, es verdad. Entonces, ya se 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 tiene. Die yo y que yo si yo no lo que yo de clases es del kes me 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 no yo y yo yo donde yo me hella y yo 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 ¿Puedo ir aquí para esta? ¿ abrasiona esta por aquí? ¿Puedo ir acá la mesa? ¿Puedo ir aquí? ¿Qué te llamas? ¿Puedo ir inbound? en el mismo punto pero te encuentras en tres caras todos te encuentras sí 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 vamos a ver ah 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 ha ya no, 1 seconda one back to mindир 1 seconda 1 seconda ah 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 ¡Suscríbete! 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 ah 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 si el rey a repsol香港 ahora eran si yo estaba ya no gonna go si conmigo que tra Om ahora o y 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 ¿Cómo vas a llevar la respuesta? No, tengo que ir y recordar aquí. Yo, me diría todo… Ya, eso es el Hospital Los Santos, obviamente Río. ¿Todo después? ¿Qué es lo que estás haciendo, señor? ¿Qué es lo que estás haciendo, señor? ¿Qué es lo que estás haciendo? ¿No es una jugada? Yo, ¿en cómo también? ¿De acuerdo? Sí, ¿no? Bueno. ¿Y entonces... ¿Tú eres título, señor? es No. Pero no yo. ¿Por qué quiere ver los ojos de esta frente? Yo no lo veo en mi la vista. ¿Para ver el lado de esta frente? No, no! No, no lo veo. No, no, no lo veo. ¿Crees que no lo veo? No! Estoy diciendo. Vale la misma, vale una, vale una, vale una, vale, vale una, vale. Esto no tiene color igual. No, no. atrás muy bien en la ciudad, 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 la velocidad baja. Me lo sé, ¿qué pasa? ¿Quién quiere decir que se llega a la ciudad? ¿Qué? Un momento, no voy a dar a la. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Tú 20 veces no? ¿Tú 20 veces tu número de la ciudad? ¿Tú 20 veces tu número de la ciudad? ¿Tú no puedes ver si te digo? ¿Apí? Es la izquierda Por supuesto que he ido a a la highway La izquierda No, la izquierda no, la izquierda Mira mi ADC No, pero no tiene que hay en tu nombre ¿Cuándo la jugular esta? El 18 ¿Y este jugular la izquierda? No, la izquierda no la izquierda No, esta es la 4 7 y r y 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 no puedo, si, ¿es que llegan a suave? No, tengo que ir, tengo 5 minutos, estoy trabajando ahora. Ok, ¿puedo ir a mi favor? Sí, me voy a ir después, ¿puedo ir a mi favor? Ahora, puedo ir a mi favor. ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 A ver ¡Va, vah! ¡Bah, Riksham! ¡Ve come to the livestream! ¡Va, Riksham! ¡Ok, loco ya, panbong! ¿Live ha roto? ¿Live ha roto? Gracias por ver el video. 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 Gracias. Gracias por ver el video. Gracias. 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 « palabra qué mira bien a es ¿Qué es lo que hacemos? ¿Qué te llamas? Mania Suruve Mania Suruve, ¿y qué es lo que te llamas? ¿Qué te llamas? Mania Suruve, en nombre de dos ¿Han? ¿Han? Ok No, se le llama ah, si esto tenemos un C y Tupon ¿Cuál es tu relación? ¡Date of birth! ¿Qué? ¿Puedes decir el mismo? ¿No se dice el mismo? ¿Date of birth? ¿35? Este es el de abajo, es un pequeño No nació el mismo para de la driver licensión ¿Qué haces? sí 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 ya para su es sí, me he comentado también que tenemos que dinero por eso no, no, no. por eso me he comentado que hay que dinero para hacer dinero por eso me he comentado que el me lo llevo para el licencio por eso me lo llevo por favor, por favor. ¿Cómo? por favor, por favor, por favor, por favor, por favor. por favor. ¿Puedo? el target of 10 likes complete thank you so much like thank you thank you thank you so much and like complete carnegie like that minute no 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 well we will reported this your mistake or not and force only to put it again where to go city hall させる en el sitio no, es 4 ¿La Google Maps? ¿Dónde te informas de 4? ¿Pero me dice mi? ¿Pero me dice mi? ¿Pero me dice mi? me dice mi no me dice y es así ¿Pero me dice mi? ¿Pero me dice mi? ¿Pero me dice mi? es no me sabes como esto tiene esa 실� aldea una foto en mi ¿de qué es la mufa? ¡Me hice mi sueño! claimed un hija en mi situación aparece un foto en mi o no gay ¿qué te pases delineón? ¡cala ¡Eye, lo llegaste! ¡Dale lo que te ha hecho! ¡Eanta el gif y el gif y el gif tue lo que diga! ¡Que, topeo! ¡Esta tue la… ¡Mira la otra vez en este rèo ¡Gracias a mi abuelo! Váh, si, te vas ver… ¡Era que tu lo ves en este momento! ¡Era una foto! ¡Era la toda! ¡Era la toda! No sé, ya. ¡Pues ver con mi a piso! ¡Era yo, no sé! es un color de mi amor por eso es un color de mi amor No se ve en la luz en la luz en la luz ¿es que vienes en la luz? ¿es que vienes en la luz en la gubernamental? Si Si, si vienes en la luz en la luz en la luz ¿es que vienes en la luz? Es que hay un M4 Es un carbol rifle ¿por qué? ¡Suscríbete! 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 ¿Qué más quickerud? ¡Vamos! 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 El ¡Vamos! 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 ¿Qué pasa? ¡Dale, dale! ¡Dale, dale! Gracias por ver el video 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 I hear ya I hear you 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 Ah, 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 ah Ah, ah, ah Ah, ah, ah Ah, ah 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 ¿Puedo ir a un taxi? ¿Puedo ir a un taxi? ¿Puedo ir a un taxi? ¿Puedo ir aunos también? ¡Gracias! 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 y y y y y y y ¿Qué es lo que pasa? NO ¡Ridito! ¿Puedo ir a Mecanic? ¿Puedo ir a Mecanic? ¿Puedo ir a PEDM? ¿Puedo ir a PEDM? Ah, pero ¿Puedo ir a Mecanic? Los dos... Los dos... Los dos... Los dos... Los dos... ¿Halo? ¿Halo? Ah, no, no, no... ¿Qué le hao respecto aэjp? ¿Halo? ¿es enfa. Pues Testing un sujez. ¿Fails up ah en uno. ¿Fachen? ¿ indighaleato? ¿ni sp 1 alnaño verde saíba? ¿Ah, no, 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 no. Bien, ¿Oh, kalau vou pasar a la cara, a misió el jeho, ¿y Ada каким o Python table takes a mano? en el día de mañana, me parece que uno puede darme una vez en el día ¿Puedo darme una vez? ¿Puedo darme una vez? Es que uno se abre, ya está en el día 11 de mañana, hay un tiempo en el día ¿Puedo darme una vez? Ya, 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 ya ¿Puedo darme una vez? ¿Puedo darme una vez? Use una vez en el vídeo en el vídeo en el vídeo a la derecha un trabajo en el vídeo en el vídeo en el vídeo en el vídeo no nada nada en el vídeo estri bien la 澤 ya ok ya ya sí yo sí 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 is con mejor sí a su vida si a polona abuelo así que la y 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 i 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